¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, dejando eso de lado, hoy se viene la tercera parte de recomendaciones y tal vez, solo tal vez, última parte. Pero obviamente si este video es muy aposado, con muchos likes, lo comparten y se suscriben al canal, pues puede haber una cuarta parte también. Ya les recomendé películas como de terror, de ciencia ficción y ahora le tocan a las cintas de comedia. Créanme cuando les digo que les voy a recomendar unos films para cagarse bien de la risa. Como les dije en anteriores recomendaciones, esto no va a ser ni un top ni un ranking. Simplemente voy a mencionar las películas, las películas que ustedes van a elegir. En conclusión, obviamente, si la quieren ver o no la quieren ver, eso va a quedar bajo su criterio. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. Hola gente, mi nombre es Emanuel y esto es Todo Fano. ¿Hiciste una bomba? ¿Qué te crees? ¡Eres del talibán! Número 1. A la mierda con los zombies. Esta película trata sobre tres chicos y una ruda camarera que se unirán para salvar a la ciudad de una plaga de zombies y mientras lo intentan, ellos aprenderán el auténtico y profundo significado de la amistad. Los personajes son divertidísimos cada uno a su manera y a su personalidad. Conocemos su relación, sus deseos, el cómo evolucionan y cómo van aprendiendo de esto. Tienen muy buenos momentos de acción y de tensión, así que está... ¡No, no, 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 no! Es bastante divertida, sinceramente no tiene desperdicio. Aquí huele a dulces y esperanza. Jamás has estado en el cuarto de una chica, ¿verdad? Sí, en la... Tu mamá no cuenta. Bueno... Ninguna mujer de tu familia cuenta. Número 2. Jessy, un celular sin filtro. Es una cinta que nos cuenta la historia de Phil, un hombre inteligente y amable, aunque sin amigos ni pareja, ya que él es alguien bastante adicto al celular. Su nuevo teléfono incorpora una inteligencia artificial llamada Jessy que se convierte en una asistente virtual y confesora. Me llamo Jessy. Necesito la contraseña de tus cuentas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Estúpido? ¿Qué tipo de teléfono es este? No obstante, Jessy comienza a ir comportándose de una manera muy perturbadora. Los personajes son divertidísimos, de por sí. Es una gran idea. Tu jefe es un maldito imbécil. ¿Qué le sucede a tu teléfono? Tocan temas bastante comunes, como lo es estar adicto al teléfono todo el tiempo, que lo agarrás a los cinco minutos, ve la hora, pero al final no la ves y después, ¿no? Otra vez. ¿Cuántas veces no le ha pasado que una persona está con el celular todo el tiempo y vos querés que te preste atención y no lo hace? Literalmente, sí, con el celular. También te deja un muy buen mensaje para que todos, literalmente todos, tomemos conciencia. Y eso que a pesar de ser una cinta de comedia, toca temas bastante copados. Un nivel de comedia divertidísimo. Pero sí o sí, la tienen que ver. Desenchúfame, enchúfame, desenchúfame, enchúfame. Mira directo a mi cámara. ¡Oh sí, Dios mío! De hecho, no es el peor sexo de mi vida. Número 3, The Baby Sister, o La Niñera. Un film que trata de un niño llamado Cole, quien está locamente enamorado de su niñera B. Para él, ella es hermosa, graciosa y muy popular. Pero todo cambiará cuando tome la decisión de espiarla una noche y se comienza a dar cuenta que las cosas no van por un muy buen camino cuando descubra que su niñera forma parte de una secta satánica. Aunque ella hará todo lo posible para que él no la delate. Tiene unos muy buenos toques de terror y de suspenso. Es bastante divertido y tiene ese toque juvenil y moderno. Así que si te gusta este tipo de formato a lo Scary Movie, yo creo que te va a encantar. Los personajes están bien y son bastante entretenidos. Los efectos especiales están bastante bien. Dentro de todo, digamos, tampoco es que sea la guau, pedazos de efectos especiales. No, están bastante bien para un estilo de película de comedia. Así que tampoco esperen el efecto guau. Número 4, Fighting White My Family, o Luchando con mi familia. Un film que nos cuenta la historia de Paige, quien nació y se educó en una familia de luchadores ingleses. Un día, como cualquier otro, recibe la oportunidad con la que soñó toda su vida, la cual es formar parte de la WWE. Sin embargo, las cosas no serán tan sencillas como parece ser. Pero esto no la detendrá para llegar a convertirse en una de las luchadoras más importantes de los tiempos modernos. Tiene un muy buen nivel de drama que combina perfecto con la comedia. Digamos, no es que la comedia ya sea sobre exagerada. No, está bien trabajado. O sea, está re bien ubicado. Cuando obviamente tenés un drama, obviamente no te podés pasar de la raya, pero lo manejan re bien, o sea, de 10. Es una película tan simple de procesar, de disfrutar y de amar. Esta película también tiene un lado muy, pero muy filosófico. Los personajes son entrañables, divertidísimos y magníficos. Me encantó bastante porque habla acerca de temas como las metas, el destino, el orgullo y la familia. Así que sí o sí, esta película la tienen que ver. Por último, y antes de irme, les quiero recomendar otras 6 películas, pero obviamente no las puse en estas recomendaciones. Obviamente se las recomiendo, pero el tema que no los puse acá adentro, por el simple hecho de que son películas que ya se vieron, pero para alguno que no las vio, sinceramente se las recomiendo que las vean. Así que las voy a nombrar nomás. Pero sí les aviso que estas películas también les van a hacer cagar, pero bien de la risa. Estas cintas son... Todo un parto. ¿Qué pasó ayer? La 1, la 2 y la 3. Un espía en medio. Son Vilandia 1 y 2. También Comando Especial 1 y Comando Especial 2. Y dejé la mejor para el final porque, sinceramente, esta me encanta. O sea, si quieren ver una buena película para cagar, se viene la risa. Yo me divertí muchísimo con esta película y se llama El Abuelo Sin Vergüenza. Sí les advierto que esta película está bastante subida de tono, pero ya me van a entender. O sea, estas películas, obviamente, cada una si tiene alguna que se sube un poquito más de tono, pero están bastante buenas para cagar, se viene la risa. Sí, obviamente no las recomendé porque, como les dije, son bastante conocidas, ya se vieron. Pero en dicho caso que no las hayan visto, tienen tiempo y las pueden ver, se van a cagar de la risa. Y bueno, que tal, que ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que den like, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones. No se vaya a olvidar porque si se olvidan, nunca les avisen las notificaciones de cuando subo un nuevo video. O sea, activen la campanita porque si no la activan, nunca les llenan los videos. O sea, nunca van a saber cuando subo un nuevo video. Así que nada, gente, nos estaremos viendo en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chau.